Estamos acá en lo que es, ¿no? Los amigos que producen, ¿no? La tienda Adri Apícola, de producto miel, ¿no? Producto, lo que realmente se vende en el Perú y se busca. Estamos con la reina. Adelante, cuéntenos, ¿qué es lo que producen ustedes? Un gusto también, Manuel, gracias por tu visita. Hola, hola. Estamos aquí presentes, pues, en la Expoferia 2023, ExpoMajes, ¿no? Donde, pues, les vamos dando la bienvenida a todo el público en general. Vamos a estar hasta el domingo. Y bueno, Mitka Perú, somos una empresa emprendedora de acá de Majes, de jóvenes emprendedores, que nos dedicamos exclusivamente a lo que es a la miel, poling, propóleo, o sea, los productos de las abejitas. Y justamente aquí también nos encontramos con la grata presencia de la señorita Miss. Muy buenas tardes al pueblo majeño, una invitación muy abierta, que nos vengan a visitar aquí a la ExpoMajes. Como ven, tenemos una variedad de exposiciones y ahora nos encontramos con Mitka Perú. Coméntenos un poco, ¿cuál es el significado de Mitka? Bueno, la palabra Mitka significa dulce por naturaleza, ¿no? Es por lo que estos productos se extraen, pues, del néctar de las flores, ¿no? Entonces, el néctar de las flores es dulce. Entonces, Mitka significa dulce por naturaleza. Productos 100% naturales y de áreas naturales ecológicas. ¿Y cómo está trabajando el Estado con ustedes? Produce agricultura y entre otros. ¿Cómo trabaja con ustedes? Bueno, hemos presentado hace poquito nosotros un pequeño proyecto en lo que es el sitio industrial de acá de Majes. Entonces, estamos trabajando lo que es en la elaboración de una hidromiel, ¿no? Y... Perdón, ¿qué es una hidromiel? Bueno, la hidromiel es justamente una bebida hidroalcohólica, ¿no? Que es a base de miel, de miel y agua. Como acá tenemos, por ejemplo, algunas bebidas, esta es la bebida artesanal, ¿no? La hidromiel, ¿no? Ya es tipo un vino. ¿Procesado? Claro, ya es con algún proceso. Así es. Dime usted, ¿y para llegar a este producto, lleva algún tiempo de fermentación? ¿Algún periodo? Sí. Para sacar un producto como este, tiene todo un procedimiento, ¿no? Un procedimiento por el cual llega a los grados Briggs de alcohol necesarios. Y de esa manera, pues, puede hacer un producto para compartir con los amigos, con la esposa, así como un licor suave. ¿Y cómo llega la empresa al pueblo? ¿Cuál es el enfoque que tiene usted? ¿Cuál es, de repente, el acercamiento popular? Bueno, mira, Manuel, nosotros queremos llegar a todos en realidad, ¿no? Pero más por el tema medioambiental. Hoy en día, sabemos que nos encontramos frente a una crisis ambiental, ¿no? El problema del calentamiento global. Pero a veces nadie le toma en cuenta. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos cada vez menos bosques. Hay menos áreas naturales. ¿Menas colmenas? Y eso, claro, perjudica a las abejitas. Hay menos colmenas. Y hay también menos insectos. Entonces, vemos que se están alterando los ecosistemas. A nivel del mundo, por la contaminación. Y a veces eso no tomamos en cuenta. ¿Pero lo hacemos, permitimos, o queremos, o quién lo permite? A veces creo que es falta de conciencia, falta de difusión, ¿no? De que los niños, las nuevas generaciones, los estudiantes, sepan valorar los recursos naturales que tenemos, tanto en las sierras, tanto en la costa y en la selva. Muy bien, señorita Reina, ¿qué recomendación? Quiero que sí, recomendarles al público el cuidado del medio ambiente. Como alguna vez, Albert Einstein nos dijo, mueren las abejas del mundo, desaparecen, y en unos cuatro años la humanidad también. Ya que ellas son muy importantes para la fotosíntesis y la vida humana también. Muchas gracias. Es el nombre completo y empresa, por favor. Bueno, gracias, doctor Reina, el nombre es Jorli, Jorli Taco, soy de acá de Majes, y somos la empresa Mitka Perú, nos pueden encontrar en la colina. Tenemos nuestra tiendita, donde ofrecemos todos los productos naturales. Pero Taco es un aspecto, honestamente, yuteño, ¿no? Así es, ¿no? Somos de acá de Yuta, somos de acá de la provincia. ¿Con orgullo? Claro que sí, como arequipeño. Muchas gracias. Mando el doctor Cabrero, le doy un día ganado el show. Gracias. Gracias.